Yo hago esto ya porque no me queda más remedio, me falta un pie, no puedo hacer ninguna cosa, ¿me entiendes? Yo estoy amarrado. Mira, yo cobro 200 pesos. Mira, fíjate, yo cobro 200 pesos. Pago 57 pesos de frío, ¿no? Y pago 150 pesos de la licencia. ¿Qué es lo que me queda? Tengo que poner 10 pesos de lo que yo busco aquí. De ahí lo que yo busco aquí, tengo que pagar de la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar toda esa serie. Y tenemos aquí uno de los sueños de todos los productores y todos los que participamos en este programa de finalmente tener sentado aquí en nuestros estudios a uno de los cubanos más importantes de los últimos tiempos. Importante por su aporte a la realidad de su país, por su aporte a la sociedad civil, por su aporte a la vida civilizada que aspira que regrese precisamente su pueblo, la mayor de las Antillas. Dagoberto Valdés, opositor cubano, líder laico, director de la revista Convivencia, ex fundador y director de la revista Vitral. El hombre que ha clavado en la historiografía cubana la palabra daño antropológico al pueblo cubano. Dagoberto, es un honor tener esta noche aquí. Muchas gracias por invitarme. Este testimonio que vemos de ese hombre, de ese pobre hombre que le falta un pie de puro pueblo, ¿esa es la realidad de su pueblo hoy en día? Sí, esa y otras muchas. Yo podría decir que desde el punto de vista económico se está demostrando que las reformas son superficiales. No tocan para nada el eje principal de una economía centralizada e ineficiente. De manera que ese es el fruto que va dejando esas mínimas reformas superficiales o periféricas y aumenta el desconcierto, la incertidumbre, incluso el nivel de protesta, de inconformidad en el pueblo cubano. Sobre todo ese. No ya los disidentes, los políticos, opositores, sino el pueblo llano. Eso es una realidad que crece por día. Cuando Dagoberto Valdés instituye, porque no hay otra definición, la palabra, la denominación, el concepto de daño antropológico, ¿a qué se refería Dagoberto Valdés? Pues yo creo que el sistema comunista produce en los pueblos la desarticulación del alma. Es decir, la gente puede pensar que es un sistema que fracasó económicamente, puede pensar que es un sistema que políticamente es un totalitarismo que apaga la libertad de expresión, de representación, la democracia. Yo creo que el mayor daño que provoca el sistema totalitario es el daño antropológico, que consiste en que el hombre pierde las características que le son propias. No sabe qué hacer con su libertad, se vuelve irresponsable, se vuelve individualista, curiosamente, en un sistema que se llama socialista. Es sálvese el que pueda, es a ver cómo resuelvo lo que ha dicho este señor. De manera que el daño antropológico es aquello para lo cual hace falta una educación ética y cívica, de manera que reconstruyamos el alma de las personas para que el hombre sea persona y después sea ciudadano. Y después sea ciudadano. Vamos a hablar más adelante de la ética y cívica de ese libro, que será libro de texto en Cuba, como estábamos conversando antes de salir al aire. Dagoberto, la Iglesia Católica, la posición de la Iglesia Católica. Hemos visto que no hay una posición uniforme, única, en el tratamiento o en la relación, o en la falta de relación muchas veces, entre el gobierno, el Estado y la Iglesia Católica. Sin embargo, ha habido ejemplos, el famoso nuncio Zannini, que Juan Domingo Perón decía, ese fue el que me tumbó, el nuncio de su santidad. En el caso de la famosa pastoral de la Iglesia Católica, luego del asesinato de las hermanas Mirabal, que se lee en todas las parroquias dominicanas, pidiéndole a Trujillo directamente que respete los derechos humanos. Eso no ha existido en Cuba. De forma, me refiero, coordinada y general, o sea, como una política, como una estrategia o táctica de la Iglesia Católica en su conjunto. Bueno, en primer lugar, quiero decirte que yo creo que llegó el pluralismo primero a la Iglesia que a la sociedad cubana. La Iglesia cubana está también en transición, debido a que termina un largo periodo de ministerio del Cardenal de La Habana y habrá otros movimientos de obispos. Sin embargo, quiero compartir contigo y con los televidentes que el 8 de septiembre de este año se ha publicado una carta pastoral que se llama La Esperanza No Defrauda. Con motivo de los 20 años del amor, todo lo espera, no sé si te acuerdas de aquella famosa. Y en esta carta pastoral, La Esperanza No Defrauda, por primera vez, los obispos, todos los de Cuba poniendo su firma, han pedido cambios políticos, reformas económicas estructurales, y han reconocido por primera vez en la historia de los 55 años que la sociedad civil es un bien para el presente y el futuro de la sociedad. Eso me parece inédito. Eso es inédito y no lo sabía. Bueno, pues te invito a que, y les invito a que la lean, es una carta que yo también considero de transición, es decir, una carta que introduce a la iglesia en la etapa que ella sabe que está el país. Bajo la, no voy a decir la égida ni la dirección, porque la iglesia no tiene ese tipo de estructura, pero en el tiempo que el cardenal Jaime Cardenal Roteca y Alamino ha estado al frente del arquidiócesis de la Habana, se hablaba hasta de complicidad en determinados momentos, que no hubo una verdadera receptividad de esa jerarquía católica habanera a la oposición, a los disidentes, a los perseguidos, a los presos políticos. ¿Por qué? Bueno, porque cada pastor escoge la línea pastoral que él cree más conveniente. Tenemos en la iglesia, no solamente ahora, sino a lo largo de la historia, opciones diferentes. Ahora mismo se dice que el Papa Francisco es de izquierda, que resulta ser que su discurso es rojo, y todos sabemos que estas son las interpretaciones que hacen los medios. Yo creo que no se puede juzgar a la iglesia cubana, te lo digo con toda honestidad y con conocimiento de causa, por la pastoral, por la línea pastoral de ninguno de los obispos, porque la iglesia son esas monjitas que están dando desayuno a los niños antes de ir a la escuela, son los sacerdotes que están en los barrios pobres. Es Cáritas, que reparte alimentos, leche en polvo. Es la pastoral penitenciaria que atiende a las familias de los presos, y no solo a los presos políticos, sino a los presos comunes. Dago Berta, en el caso específico de la represión, ¿por qué no ha habido un pronunciamiento más firme de la iglesia protegiendo a esos perseguidos y torturados? Creo, yo no estoy de acuerdo con eso, en primer lugar. Pero creo que la causa que por lo menos ella misma argumenta, es que lo hace de manera privada y no pública. Pero yo creo que está llegando el momento en que es necesario que lo privado, las gestiones privadas, porque argumenta que son más eficaces. Pero yo creo que ya ha llegado el momento de que este tipo de cosas, como ese ejemplo que tú has puesto aquí, este pobre hombre, esto grita al cielo, este es el pobre que está a la orilla del camino, le dice el Evangelio de Jesucristo. Y yo creo que llegará el momento. Mientras tanto, hay laicos, hay sacerdotes, hay religiosas, que lo estamos haciendo por cuenta propia. Por cuenta propia, como cuentapropistas en la iglesia. Ahora bien, la Unión Europea, la reunión de la CELAC, ha creado, ha sido como un balde de agua fría para los que esperaban, una actitud más en consonancia con la realidad que está viviendo Cuba y con la realidad de ese gobierno octogenario ya decadente, como es sostensible lo que se está viendo. Ha habido un reconocimiento, un espaldarazo de la CELAC, de países cuyos presidentes han llegado por elecciones, elecciones que no se celebran en Cuba desde el año 48. Y realmente, lo que acaba de decir la Unión Europea y lo que acaba de decir España, el propio PP, es que a partir del lunes va a haber un pronunciamiento que modifica esa posición común. ¿Cómo lo ve usted, Agobel? Bueno, en primer lugar, tú sabes que la política internacional todavía está en la etapa en que los derechos humanos no forman parte esencial de esas relaciones internacionales. En los intereses económicos, los intereses comerciales, el llegar primero, el tener derecho de piso, creo que es lo que está moviendo a esos bloques. Y no solo a eso, sino también al gobierno de los Estados Unidos que lo está haciendo, evidentemente. Estos son hechos consumados. Porque lo que están viendo, lo que usted quiere decir para que nuestros televidentes entiendan mejor, es que están ya viendo una Cuba post-Castro. Exactamente. Para colocarse en Cuba. Exactamente. Por eso te digo de derecho de piso, que allí se entiende como el que llega primero y aquí estoy. Entonces hay una competencia histórica entre la Unión Europea y los Estados Unidos para lo mismo pasó con China, etc. Ahora, yo lo que quisiera quedarme con dos cosas con relación a eso. Primero, la alternativa es, ay, qué lástima. La otra es más propositiva. Es decir, si esos bloques, incluido el gobierno de los Estados Unidos, está haciendo estas negociaciones, uno públicamente, otro sotoboche, significa que sus analistas consideran que están en la etapa final. Porque si no, no lo hacen. Eso no es un plan para largo plazo. Y eso debíamos aprenderlo los cubanos que estamos dentro para hacer la parte que nos toca. Somos nosotros los protagonistas de los cambios, no la comunidad internacional. Claro. Dagoberto, hay una presentación de este libro, voluminoso libro. Me encantó la diagramación. Me encantó la edición, la forma en que está editado. Ética y cívica. Aprendiendo a ser persona y a vivir en sociedad. Esto va a ser libro de texto, porque el subtítulo es Cursos de formación para la ciudadanía y la sociedad civil en Cuba. Sí, exactamente. Este libro es el resumen de 14 cursos que hace 20 años, primero en el Centro de Formación Cívica y Religiosa Vitral y ahora en el Proyecto Convivencia, estamos brindando a cubanos sin distinción de religión, de opción política, etc. Es nuestro pequeño aporte para formar al ciudadano sanando el daño antropológico. Y va a tener doble propósito. Uno va a ser libro de texto para el estudiante y otro plan de clases para los profesores. Esto va a ser el jueves 20 de febrero a las 7 y media en el Salón Varela de la Armita de la Caridad. El moderador es el doctor Omar Bento, a quien le enviamos un saludo. También el doctor Marcos Antonio Ramos, es uno de los panelistas. El otro es Carlos Alberto Montaner y Dagoberto Valdés, los cuatro amigos nuestros. Gracias. Dagoberto, ha sido un verdadero honor tenerlo aquí. Para mí. Es la primera vez en persona y no va a ser la última. Muchísimas gracias. Para que hagamos muchos, como dicen los argentinos, muchos programas en dupla. Exacto. Gracias. Te admiro y te agradezco mucho en nombre de los cubanos tu trabajo y tu interés por Cuba. Gracias, Dagoberto. De verdad, te lo digo ahora personalmente. Y sabes que en Cuba eres muy conocido. Gracias. Para bien. Gracias, gracias, Dagoberto. Gracias, Dagoberto. Gracias, Dagoberto. Gracias, Dagoberto. CC por Antarctica Films Argentina